Baudelio Aguilar, el bombero voluntario que fuera arrastrado por la corriente de un río en el Asintal Departamento de Retaluleu, se recupera satisfactoriamente. Pedirle a Dios, pedirle a Dios que me ayudara, me iluminara como salir, mi familia, mis amigos, aquí lo dejo todo. Bomberos voluntarios acudieron al rescate de cuatro jóvenes trabajadores de una finca que habían quedado atrapados por la crecida del río Nil, en el Asintal Retaluleu. Desafortunadamente, mientras trabajaban en el rescate, uno de los socorristas fue arrastrado por la fuerza de la correntada. Se trata de Baudelio Aguilar, de 48 años, quien tiene 22 años de servir a la población retalteca. El lazo en el que se apoyaba para cruzar el río se rompió, provocando que los trabajadores y el bombero fueran arrastrados. Luego de varias horas de trabajo, fueron rescatados con vida. Algo que sin duda recordará, fue cómo su pasión por ayudar al prójimo lo llevó a vivir una experiencia que pudo haberle cobrado la vida. Y porque usé mis técnicas de salir, si no, calculo que me hubiera llevado más río abajo. Tengo unos pequeños golpes, las laceraciones, la cantidad de agua que tragué con el lodo. Gracias a Alix, que ya me extrajeron toda la cantidad de lodo que tenía en el estómago. Ciertas molestias en los ojos, porque no miraba nada, no había hasta ayer. Es una atención que agradezco a los médicos que me dieron. Pusieron todo su empeño, pienso yo, y me dieron una buena atención. Inculcando a mis compañeros que el agua puede ser amigo y lo puede mantener.